El concierto será el 15 de julio, pero estamos en enero y ya se ha vendido más de la mitad del papel. Había disponibles 20.000, pero ya solo quedan 4.000 entradas para ver a Enrique Iglesias este verano en los campos de Sport del Sardinero. El anuncio de que su único concierto este año en España será en Santander, dentro de los actos organizados para difundir el año jubilar lebaniego, ha desatado la locura entre sus fans. Primero fue en las redes sociales. Cuando el cantante dio la primicia en su cuenta de Twitter, recibió más de 6 millones de visitas, sobre todo de su público americano y latinoamericano. Una locura que se ha trasladado después a la venta de entradas. El pasado 23 de diciembre se abrió la ventanilla y las webs oficiales para comprar localidades registraron importantes colas con más de 1.000 usuarios en línea a las 2 horas de abril. Los que tengan la suerte de hacerse con una de esas entradas serán los primeros en escuchar en directo el nuevo sencillo del cantante Súbeme la Radio, en el que canta junto al artista cubano Descemer Bueno y el dúo puertorriqueño Cioni Lennox. Tal y como vemos en las imágenes, el nuevo single ha sido rodado en las calles de La Habana, a petición expresa del cantante. Saldrá a la luz próximamente, pero el rodaje ha permitido descubrir algunos de los sonidos y parte del estribillo de la que está llamada a convertirse en la canción del año.